No merezco tu amor, soy la regla que es mi amor. No merezco tu amor, no merezco tu amor, soy la regla que es mi amor. No merezco tu amor, no merezco tu amor, soy la regla que es mi amor. No merezco tu amor, no merezco tu amor. No merezco tu amor, soy la regla que es mi amor. No merezco tu amor, soy la regla que es mi amor. No merezco tu amor, soy la regla que es mi amor. Mi salvador Jesús, mi salvador Jesús.